Con el auspicio del gobierno municipal, la Casa de la Cultura del Oro, en homenaje a su 60º aniversario de creación, presentó un impresionante grupo teatral de la ciudad de Quito, acto cumplido en la mañana y tarde del jueves 20 de junio en el Salón de la Ciudad, con la presencia de estudiantes de la Unidad Educativa 8 de noviembre y del Colegio Nacional Técnico Leo Vigildo Loaiza Loaiza, así como de la ciudadanía. La programación teatral se denominó Canto Esperpéntico, Los Vestidos Sin Memoria. El grupo artístico pertenece a la matriz de la Casa de la Cultura de Quito y la municipalidad, por pedido del presidente del núcleo provincial doctor Luis Serrano García y de la concejala Norma Moreno Ochoa, presidenta de la Extensión Cultural en Piñas, aportó con los gastos de hospedaje, notándose luego de la presentación favorables comentarios. Las presentaciones se dieron a partir de las 10 de la mañana para los estudiantes y desde las 19 horas para la comunidad de Piñas. El grupo teatral lo dirige el actor Antonio Ordóñez. Luego de la presentación en esta ciudad, el grupo estuvo en el hermano cantón el guavo.